Bienvenido a Muévete en Conciencia. Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y estoy aquí para ayudarte a alcanzar tu potencial humano a través del movimiento con el método Felnecris. Hoy voy a responder una pregunta de Marta de Colima, México, que dice, ¿Cómo solucionar los problemas de cintura? Así que para eso Marta vamos a hacer una serie de movimientos súper eficientes del método Felnecris para aliviar la cintura, movilizar toda la columna y ganar flexibilidad. Para hacer estos movimientos necesitas una colchoneta no muy blanda, un tapete o una manta ofrazada que puedas poner en el piso para acostarte sobre él. Está conmigo aquí Sel, hola, y Sel, para ayudarme a mostrarles a todos ustedes estos movimientos. Entonces, primero, ahí donde estás acostada, trae la atención a ti misma. Y nota cómo es tu contacto con la mesa en este momento. Siente qué partes de tu espalda tocan la mesa y qué partes no. Y nota cuánto espacio hay debajo de tu cintura y cuánto espacio hay debajo de tu cuello. Y nota también cómo respiras, cuánto espacio interno hay para el aire. Ahora, dobla las rodillas, apoya los pies sobre la mesa. Y separa un poquito tus pies y tus rodillas que estén más o menos en la misma distancia de tus caderas. Eso. Y ahora toma con tu mano izquierda tu rodilla derecha. Separas el pie y te tomas con la mano la rodilla. Y con la mano realmente te sostienes la pierna, la ayudas a estar ahí. Y con la otra mano te tomas la cabeza. Por abajo, exactamente. Asegurando de tomar del cráneo y no del cuello. Lleva el codo hacia el techo. Déjalo ahí. Y ahora acerca un poquito la rodilla al codo y el codo a la rodilla. Los acercas y los separas. Eso. Y cuando levantas la cabeza puedes moverla un poquito para que veas hacia tu ombligo. Eso. Y regresas. No tienen que acercarse muchísimo ni que tocar. Solamente se acercan un poquito, pero se acercan a la misma distancia. Lo que va el codo, va también la rodilla. Y luego regresas. Y suave, suave. Ahora es la mitad de eso. Y descansa. Para. Alarga las piernas, baja el brazo. Eso. Ahora otra vez. Dobla las rodillas, apoya los pies. Toma con tu mano derecha tu rodilla derecha. Y coloca la otra mano detrás de la cabeza. Un poquito más arriba para que te agarres bien, bien, bien la cabeza. El codo hacia el techo. Y ahora acerca este codo a esta rodilla. Eso. Y nota como tienes que doblar tu pecho para que éstas se puedan acercar. Puede ser muy, muy suave, más suave. Se mira al máximo. Y permite que tu pecho se doble. Eso. Para y descansa. Alarga las piernas, los brazos. Nota ahí la sensación que tienes en tu cadera derecha y en tu cadera izquierda. ¿Es distinto? Sí. Siento mejoría, sobre todo de este lado. Perfecto. ¿Y cómo está la espalda? Bueno, no necesitas hacer ningún movimiento, sino simplemente sentir ahí. Siento muy bien mi espalda, de hecho. Sí. Ok. Perfecto. Otra vez dobla las rodillas, apoya los pies. Y ahora toma con tu mano derecha, tu rodilla izquierda. Y la otra mano, la izquierda, ponla detrás de tu cabeza. El codo hacia el techo. Y ahora acerca este codo a esta rodilla. Y asegúrate ahora de que haces un movimiento simultáneo. La rodilla y el codo empiezan a moverse al mismo tiempo y se separan al mismo tiempo. Y ahora cuando juntas la rodilla y el codo, saca el aire. Entonces inhalas ahí y exhalas cuando las juntas. Eso. Deja todo y descansa. Y descansa. Una vez más, dobla las rodillas, apoya los pies. Ajá. Toma con la mano izquierda, tu rodilla izquierda. Y la mano derecha, colócala detrás de la cabeza. Eso es. Apunta el codo hacia el techo. Y ahora mueve el codo hacia la rodilla y la rodilla hacia el codo. Eso es. Y piensa qué parte de ti misma empuja la mesa para que estos dos extremos se puedan acercar. Y dóblate desde ahí. No es esto un abdominal. No es que tengas que forzar para que el codo toque la rodilla. Si no, es que se doble el pecho y se alargue la columna. Y descansa. Una última vez. Dobla las rodillas, apoya los pies en el piso. Entrelaza los dedos de tus manos. Eso. Y llévalos detrás de tu cabeza. Lleva los codos hacia el techo. Y ahora mueve los dos codos hacia las rodillas y las rodillas hacia los codos. Eso. Asegurándote de que hay una parte de la espalda que empuja la mesa para que la cabeza y las rodillas se puedan levantar. Y deja todo y descansa. Alarga las piernas, los brazos y descansa. Y nota cómo estás ahora acostada sobre la mesa. ¿Qué partes de tu espalda tocan ahora la mesa? Y siente la distancia que hay debajo de tu cintura. ¿Se acercó un poquito la cintura de la mesa? Eso. Sí, es más cómoda la disposición ahora. Perfecto. ¿Y cómo respiras? ¿Hay más espacio interno para el aire? Sí. Sí, ahora que lo mencionas lo noto más. Puedes hacer estos ejercicios para aliviar tu cintura, alargar toda la columna y reenergizarte. Marta, espero que te sean muy útiles. Haz esta serie de movimientos. Comprueba por ti mismo su valía y déjame abajo tus comentarios con tu experiencia. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Te estaré muy agradecida. Si aún no estás en nuestra lista, ve ahora a movimientointeligente.com y suscríbete para recibir estos videos y muchos otros consejos útiles y prácticos directamente en tu correo electrónico. Muchas gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.